Pregunten. Y me quedé con una duda, Luis, esa señora que le anda contando al nieto que sí le anda poniendo, imagínense. No, pero qué buena onda, ¿no? Parece maravilloso, rompe la regla justamente que decíamos de los mitos, de que los jóvenes creen que los adultos mayores nada de nada. Y este es el chavo de los más naturales, le pregunta a su abuela si tiene relaciones con su abuelo. Y además en la forma como aprendieron que es tener relaciones sexuales, en la terminología. En la terminología, ponerle es tener relaciones sexuales. Yo sé que la mayoría sabe, pero los que no saben, cuando alguien llegue y les pregunte, tú le pones, ustedes díganle, piénselo, es sexual, ¿ok? Estoy enamorado, pero no disfruto el sexo. ¿Qué hago? ¿Tú crees que no se conozca? ¿O que no la conozca ella? ¿O que no haya comunicación? No hay comunicación, ¿no? No hay comunicación o está solamente siguiendo lo que le dijeron sus cuates o lo que le dijeron sus papás que tiene que hacer. Solo lo hace de una sola forma y no está, de veras, aprendiendo a ver con quién está y aprender a disfrutar, como decían, la comunicación. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo vamos a poder compaginar? Y no nada más llegar con las telarañas de lo que se supone que debería ser. Ay, yo sí, con las telarañas, me imagino. No, qué feo. No, pero sí, de verdad. Con los mitos y los tabúes. ¿Qué puede hacer él? Por ejemplo, ya me preocupé. Puede ir a platicar con un especialista, con el armario abierto, decir qué es lo que le pasa, cuáles son sus miedos, qué es lo que le molesta, qué no le gusta. Y después pueden ir en pareja a platicar para ver cuál es el problema y simplemente aprender a primero entender qué es lo que sucede y encontrar las opciones. Te voy a decir una cosa, a lo mejor es tu caso. ¿Tú le recomendarías? ¿Qué le recomendarías más bien? Que hable con la pareja y le cuente que algo está pasando. A lo mejor no le digas, no me gusta porque va a pensar que es ella, ¿no? Entonces, si puedes comunicarte. Que se dé la oportunidad primero de checarlo con un especialista. A ver si puede ya resolverlo antes de hablarlo con la pareja. Ah, ok, ok. Pero, y si no, y si no hay un especialista que esté a la mano, decir, oye, vamos a leer un libro juntos, vamos a documentarte y decir, esto, yo creo, me identifico con eso. Y hay formas de hablar con la pareja y decir qué podemos hacer mejor. No va a decir de las chavas que le va a ver a la oreja, así, pero con una media hora que cree que eso es sexy. Pero ojalá fuera eso, o sea, imagínate, estoy una mamá pero no disfruto del sexo, ¿qué hago? Este, también saber cuál es tu concepto de sexo disfrutable, ¿no? O sea, qué es lo que tú estás esperando de una pareja que tal vez sea algo irreal, o sea, algo que no es el contexto general. Habría que saber cuántos años tienen de relación, cuántos años tienen, etcétera, etcétera. Es toda una terapeuta, mi jefa. Estoy impresionado. ¿Sabes qué, Luis? Hay que tratar de hacer este programa sin ella. ¿Qué te parece? Luis, ¿qué ibas a hacer? No es cierto. Licenciada, estoy bien, bien feliz, estoy muy feliz, licenciada, de estar aprendiendo tanto, no nada más de Luis, de Fortuna, de la gente que ha estado con nosotros, sino también de tener una jefa tan preparada como usted, me sorprende. Te voy a dejar, te voy a ignorar, gracias. Mira, dice, los viejos, así viene la pregunta, los viejos no hacen, no tienen sexo porque la rutina mata la pasión. ¿Cómo es eso? Eso sucede muchas veces en diferentes parejas y hay gente que dice, llevo 30 años haciendo lo mismo y ya me cansé. Y de repente dices, ya. Y aunque sea caviar, caviar con lo mismo todos los días o todos los meses, también cansa. ¿Qué hacemos? ¿Te empalagas tanto dulce? Pueden aprender justamente. Ay, miren, disculpenme y no se vayan ustedes a ofender, pero la sexualidad es de dos y si el señor ha estado 30 años, permiso, han estado 30 años haciendo lo mismo y el señor tampoco ha cambiado la vida. O el chavo, no, tiene que ser un señor. Permíteme, permíteme, si es de dos, porque ella no tiene comunicación con él y le dice, mi amor, ¿por qué hablamos? Porque las mujeres hemos estado siempre, y ese también es un mito que hay que modificar señoras, muchachas, jóvenes de las nuevas generaciones, pero es que hay que tener cuidado. Si tú como mujer tomas la iniciativa, y viene un tema que se tratará más a fondo, que porque las mujeres somos liberadas y tomas la iniciativa, malo. Eres una zorra, eres una golpa, eres una mujer de cascos livianos por si te fue abierto. Más fácil que la tabla del uno y así. Por eso, entonces, si tomas la iniciativa, malo. Si no la tomas, malo. Total. Y no soy víctima, ni las mujeres somos víctimas. ¿Un clínex producción, un clínex? Sí. ¿No es cierto? Sales apestado. Entonces, señores, pónganse de acuerdo. Que la creatividad debe ser de ambos. ¿Está justificando usted porque es una persona mayor, por eso justifica que no haya comunicación? Pregunto. Oye, si 30 años has hecho lo mismo, digo, yo creo que es momento de que le metas una variacioncita, ¿no? No, asusta más, incluso después de 30 años. Así es que ahora que nos están escuchando. ¿30 años dejaste pasar la vida 30 años haciendo lo mismo? A ver, Luis. Entonces es la oportunidad de documentarse, de ver que hay muchas opciones, de leerlo juntos. Y si incluso a los 30 años van a terapia, por ejemplo, en un caso que yo supe de esto de 30 años, el hombre pensaba que a la mujer no le gustaba el sexo porque a las mujeres no les gusta. Entonces lo hacía todo muy rápido porque, por respeto a su mujer, lo hacía rápido. ¿Y alguna vez se le ocurrió preguntarle a la mujer? Nunca le preguntó porque le dijeron que así son todas las mujeres. Pero es que... Ve que bien aprendió los mitos. Y le pregunta, fue a una terapia y le pregunta el terapeuta a la mujer, ¿a usted le gusta el sexo? Y dijo, sí me gusta. Y me encanta. Y me encanta y me gustaría más. Y muchas veces por ese tipo de mala comunicación nos echamos, nos estropeamos la vida. Oigan, no, pues miren, señoras, con todo el respeto, chavas, o sea, mujeres y hombres que nos están viendo comunicación. He descubierto en los últimos 457 programas que he hecho este... No, de verdad he descubierto que la comunicación lo es todo a la edad que sea. Ayuda mucho a entender quién es todo. Pero no, la comunicación, la creatividad, el respeto, el gusto por estar con el otro, el de verdad decir, voy a hacer que para el otro sea disfrutable. Y mira, que a las mujeres nos han acostumbrado, y no vuelvo con mi cantaleta, a que estemos siendo el disfrute. Fíjate. Estamos sujetas, ¿sí o no? Los niños saben muy bien jugar, y las niñas. Los adultos también deberíamos saber jugar a la sexualidad y estar prendidos con juegos. Y no, agarramos la rutina y el deber ser y la tarea, y eso es hecha a perder la sexualidad. ¿Ustedes han comido 30 años lo mismo? Perdóneme, ni siquiera llego a los 30. Efectivamente no. Ni nuestra vida cotidiana, tú te vistes igual los 30 años, ni comes igual los 30 años, ni haces lo mismo los 30 años. Buscas variedad, buscas diversión, buscas... Hay cosas que los dos pueden estar de acuerdo, eso sí nos gusta, el bolillo de cada día, y además queremos otras cosas, o queremos sí cambiar, o queremos ir de vacaciones a otro lugar y probar, y pueden, no me gustó, me va para otra cosa. Yo les voy a decir una cosa, no hables de bolillos porque estoy a dieta, ¿no es cierto? Oigan, me encanta, me encanta lo que estamos hablando, pero Skulte, ve, tiene un tiempo, le voy a dar chance de una última pregunta, si no es corta, nos te paga el tiempo ahí. ¿Qué hacemos? Ligar en tiempos del SIDA, ¿es miedo, es precaución, o simplemente me espero hasta conseguir a alguien que sí? En tiempos del SIDA hay que considerar a todo el mundo que es ser opositivo. La actitud debe ser, me cuido y con todo el mundo lo trato y las trato y me protejo, como si todo el mundo fuera ser opositivo, y si decido cambiar la protección, es un acuerdo, de veras, hasta donde cuento contigo, y nos hacemos la prueba juntos, y nos comprometemos a de veras cuidarnos. ¿Y para eso se necesita comunicación? No, y se necesita comunicación, insisto. ¿Y de veras saber con quién estás? Porque a veces te dicen, sí, mi amor, lo que tú quieras, y después te dicen, no, me decís mi amor, ni siquiera saben el nombre, dale tú ya que digan, sí, mi amor, si eres una ventajota. Con todo el mundo hay que estar como si fueran ser opositivos. Ok, condón mujer, condón vaginal, condón para el hombre. O masturbación que no tiene ningún riesgo, o apapacho, faje. Ok, y como lo dices tú, tú eres fiel servidor, este, ¿cómo se llama? Yo soy gran promotor del sexo seguro, que es el que no tiene riesgo, que es no penetrativo. Ok. Muy bien, ¿verdad? Yo, yo, yo te digo una cosa, mi doctor, mi querido doctor. Ahora, si va a haber, si va a haber penetración, es sexo protegido, entonces te proteges, no es la garantía total, pero es mucho mejor que entrarle sin nada. Claro. Licenciada, muchas gracias. Oye, Luis, nos estamos quedando picados, pero ¿qué creen? Mi página. Es que, ¿verdad? Oiga, le voy a dar el nombre de mi jefa para que la contrate de una doctora, ¿eh? A ver, ¿cuál es su página, licenciada Rocío Rodríguez, directora de Tec Universitario? www.tecuniversitario.com.bmx, acuérdense, tenemos un bachillerato en año y medio con validez oficial, tenemos licenciaturas también y pronto, 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 ya casi, especialidades en nueve meses. Comuníquense. Qué bonito, así que ya saben, ¿eh? Aquí en Skull TV, pero... Y súper alivianados en temas de sexualidad. Eso me encanta, te juro, estoy feliz de pertenecer a Tec Universitario, en cierta forma, porque es el patrocinador de Skull TV. Y llegó el momento donde también aquí nos digas tú tu página, anúzate que no te gane la licenciada. Luis. Les invitamos a conocer el armario abierto, que es un centro de educación integral para la salud sexual, y promovemos esta integralidad, este bienestar, materiales maravillosos, libros, juegos didácticos, juguetes, para todo mundo y toda la familia. Para toda la gente, de verdad, ya saben, esto es Skull TV, por supuesto, Luis Pederman, que es sexólogo educativo. Tenemos a la licenciada Rocío Rodríguez, directora de Tec Universitario, y un servidor Roberto Freiman. No se les olvide, comunicación, protección. Este es un programa donde queremos nada más informar, no probemos el sexo, simplemente que ustedes estén protegidos, que la pasen bien y que tengan una vida integral, y para ser integral hay que estar informados. Gracias, esto es Skull TV, hablemos de, y recuerda que aquí te lo vamos a enseñar todo, no le cambies, porque la próxima semana en Punto.